Bienvenidos al Farol. Nuestro invitado esta noche, Daniel Suárez. Ustedes saben que las grandes superficies están copando el mercado porque no se sabe si por una mezcla entre los precios y la comodidad. A lo mejor de ir a comprar y comprarlo todo una semana, llena uno la nevera, el frigorífico, llena eso y tal. Pero hay algo que se está perdiendo por esas grandes superficies que es el comercio tradicional. Ese comercio cercano, ese comercio donde la atención casi del tú a tú se está perdiendo. Sin embargo, hay en Cádiz, yo creo que tres o cuatro de los antiguos ultramarinos, colmaditos, almacenes, que por encima del precio del competir a la baja, pues compiten con la calidad, con la cercanía. Así que Daniel Suárez es un representante de ese comercio y por eso lo hemos traído aquí. Así que buenas noches, Daniel. Buenas noches. O Dani, ¿no? Dani, claro que sí. Entonces, ¿cómo te dio a ti por meterte en un negocio tan tradicional como ese? Porque, ¿cómo no te metiste en un bar, en lo que se llama en Cádiz, o un sanatorio? Hombre, yo venía de un bar, yo ya venía de un bar, yo ya venía de mi amigo Tomás, que me dio trabajo en la taberna Casa Manteca. O sea, que yo ya venía de un bar muy representativo de Cádiz y tradicional, muy familiar además, tiene mucho arte. Lo que pasa es que yo era cliente de este establecimiento a diario, yo iba a diario porque yo vivo justo detrás, en la calle Churruca. Entonces, yo iba a diario, conocía ya a Miguel del trato diario, de ir mucho por allí y eso. Entonces, él me lo decía mucho, me decía, yo me voy a jubilar, porque yo ya llevo aquí 40 años, me duelen mucho los hombros porque él se ha tenido que operar. Yo me voy a jubilar, cualquier día de estos me voy a jubilar y mis hijos no quieren seguir con esto. Yo, bueno, yo lo escuchaba, me enteraba, bueno, yo cualquier día me iba a jubilar. Entonces, así poquito a poco, Miguel ya tomó la decisión un día, porque ya no podía más, se tenía que operar, y dijo, bueno, pues me voy a jubilar. Pero él lo puso en el diario y yo no me enteré, a mí no me lo dijo. Un día estaba yo trabajando en Casa Manteca y unos clientes lo estaban hablando, pues mira, Miguel ya lo va a dejar, ha salido en el diario, que lo traspasa. Yo me enteré y ese día me terminé, me cambié y me fui para allá a hablar con él. Y ya pues hablando con él, llegamos a un acuerdo, porque es que me daba muchísima pena que eso se perdiera, porque es una tienda extraordinaria. Vamos a aclarar que estamos hablando de un ultramarino que está en la calle Cristóbal Colón, emblemático. Muy emblemático. Muy emblemático, se llama el Miñaterra. Miñaterra, se llama Miñaterra, una tienda además que tiene más de 100 años. Eso es. Es una tienda emblemática, vamos, muy tradicional y con mucha solera. Hace muy poco tiempo, si hace muy poco tiempo, cerró una que nos dio a todo el mundo mucha pena, que fue el del Barreda, ¿no? El Barreda, la Plaza Mina. De la Plaza de Mina, que ahora van a abrir, o está ya a punto de abrir sus abiertos. Sí, hay algo, yo algo me he enterado. Un restaurante de, no sé si de un camarelo de chaqueta negra y plato cuadrado, pero seguro que es poco de esto. De Postín, de Postín. Entonces, bueno, ya tenemos situado el sitio, ¿no? El Miñaterra, todo el mundo ha oído hablar del Miñaterra, aunque está un poco escondido, ¿no? Porque no es el típico sitio de paso que uno pase todos los días y te acuerdas, ah, mira el Miñaterra. Sí, la verdad que sí, no es un sitio... Hay que ir, vamos. Hay que ir, hay que pasar por allí, hay que pasar por allí, pero bueno, la gente, como lo conoce bastante y eso, pues va allí a buscarlo. Hombre, después de 100 años, imagínate. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero es lo que tú dices, hombre, está muy cerquita de la calle Nueva, con la calle San Francisco, entonces, muy cerquita también del puerto, por allí entran bastantes turistas y eso que vienen de los barcos y eso, si entra porque es una entrada, digamos, a lo que es el casco antiguo, Candelaria, Plaza de las Flores, eso sí, pero está un poquito así... Hombre, que tiene delante la emblemática Casa de las Cadenas. Por supuesto, la Casa de las Cadenas, la Casa de las Cadenas, fantástima, que ahora mismo es el archivo provincial de aquí. Oye, y los turistas cuando llegan, ahí habrá división de pino, no sé si hacerle fotos a la Casa de las Cadenas o a un comercio tan tradicional. Hay muchas veces que entran, porque la Casa de las Cadenas es muy alta, entonces entran en la puertecita y me piden, por favor, para echar una foto, pero es lo que tú dices, ya cuando llegan hacen así, ven los jamones y dicen... Bueno, porque a mí siempre me ha chocado, no me ha chocado agradablemente, por supuesto, me ha sorprendido el olor, lo que encuentras en un ultramarino de toda la vida, el olor que hay entre la mezcla esa de jamón, los quesos, los embutidos... Todo, todo, allí todo queda un olor, además es que es muy particular, porque yo, por ejemplo, cuando empecé, Miguel, claro, no tenía todas las existencias que tenía, entonces yo, estuvimos allí limpiando eso, pero cuando ya me trajeron los jamones, me trajeron los choriciberios, me trajeron los morcones y eso, ya al día siguiente cuando entré, Dios mío de mi alma, esto es gloria, esto es gloria, esto es gloria, esto es gloria, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad. Pero la gente se sorprenderá, ¿no? Sí, sí, mucho, 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 sobre todo la gente de fuera, no el turismo nacional, pero lo que es el turismo extranjero, vamos, se quedan alucinados, vamos, los chinos, por ejemplo, se hacen fotos, fotos conmigo, que yo tengo que tener fotos por Japón, por China y eso, por Venezuela, de Venezuela, se sorprenden muchísimo. Sí, donde no existe el comercio, o sea, ya aquí existe, de los dos, existe, claro, está el frutero de tu barrio, está el almacenero de toda la vida, pero hay ciudades donde nada más que está la gran superficie. La gran superficie, la gran superficie, la verdad que sí, se sorprenden muchísimo, muchísimo, sobre todo con los jamones, los jamones colgados y cómo huelen y eso, después te preguntan los precios y se quedan alucinados, Muchísimo, ya te digo, yo creo que es lo que tú dices, no sé si me hacen más fotos a mi local o a la casa de las cadenas al final, yo creo que mi local gana al final. Y porque no se puede hacer fotos a los logros, eso no le falta en todas las fotos, que bueno, y bueno, entonces, habéis, digamos, rescatado el negocio, porque el negocio de otra forma se hubiera perdido, se perdía, se perdía, claro. El negocio se perdía, el negocio se perdía porque los hijos de Miguel, unos están fuera, otros se dedican a otras cosas, entonces ya él y la mujer, pues ya se jubilaban los dos, se perdía. O sea, ¿cuál es la clave de un negocio de esto? ¿Por qué no puede abrir cualquiera un negocio de esto? ¿Por qué no existen más? ¿Y por qué los que existen funcionan? ¿Cuál es la clave? Hombre, la prioridad, la prioridad es dar calidad, dar productos de primera calidad, o sea, que sean muy buenos, que sean espectacular y que sean algo diferente a lo que tiene todo el mundo. Sí. Porque, claro, un ultramarino, un almacén, una charcutería, eso lo puede abrir cualquiera, hombre, en Cádiz tenemos bastante. Pero claro, lo bueno es darle un punto diferencial, que es más complicado, claro, porque los productos son más caros, es más difícil mantenerlo. Pero yo creo que el trato familiar y darle a las personas una cosa diferente, que tenga un poquito más de calidad, yo creo que esa es la diferencia. Es lo que en las grandes superficies, en algunas ponen la zona de delicatesis, ¿no? Sí, el corte inglés, por ejemplo, tiene la zona gourmet. Lo que pasa es que a precio desorbitado. Claro, a precio desorbitado. También tú vas al corte inglés, el trato no es igual. No es lo mismo que tú vayas a comprar a diario a tu tienda de alimentación, con la persona que te atiende, que ya la conoce. Claro, que sabe que es tipo de jabón, cómo te gusta, qué es lo que estás buscando. Exactamente, exactamente. No es lo mismo. Yo creo que esas dos diferencias son muy importantes, el trato, el precio y la calidad. Yo creo que esas cosas son las que diferencian un poquito unas cosas de otras. Claro, la cercanía, claro. La cercanía, claro, eso es fundamental, eso es fundamental. Porque muchas veces, además el que va a comprarte, se queda allí un ratito, yo tengo una sillita allí para que se sienten, hablan contigo de política, de fútbol. Algún quintito cae, ¿no? Algún quintito sin que se entere nadie, ¿no? Algún quintito fresquito. Con el papelón. Que yo lo tengo metido además en la cámara, ¿no? Ni en el botellero, lo tengo en la cámara porque a mí me gustan frío, frío, frío. Que te crujan los dientes, como debe ser. Como debe ser, un poquito allí, una alquilita. Que con la era una cerveza fresca. Y se tiene una cerveza y dice, la tengo fresca, digo, fresca, durmana. Sí, que allí estuve yo en Sevilla. Me decían eso, eso, yo no lo he dicho en la vida, yo no me meto con nadie. Claro, 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 eso es, vamos, fría, 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 como a mí me gusta, helada, helada, helada. Yo recuerdo en Santo Domingo que a las cervezas le decían unas cenizas. ¿Una ceniza? Y es porque te la servían en el punto casi justo de congelación. De tal manera que cuando la sacan, la parte de fuera se ponía blanca. Que tú la podías rasgar. Ajá, claro, como si fuera... Y entonces se ponían con ese blanco ceniza. Qué bueno. Y además no te la podías servir instantáneamente porque se te congelaba. Se congelaba, se congelaba. Porque tenías que esperar, o ya tú a las temperaturas allí, 35 grados, una vez, un minutito. Que cogieran las temperaturas justo para estar helada, pero sin pasar. Para eso hay un truco, ¿eh? De poner la cerveza debajo del grifo, le pones un poquito de agua y ya cuando la sirven eso se congela. Ya está. Y no pierde nada, nada, nada de frío. Qué bueno. Pues así las tengo yo allí. Y de vez en cuando, de mi familia, a mi gacho, bueno, tengo unos conocidos, que los he conocido allí, que son vascos y les encantó. Fueron un día, se tocaron allí una cervecita y ya son habituales. Le ponen papelón, me imagino, papeloncito ahí. Pero si quieren una latita, pues le doy una latita también. O sea, que lo que haga falta. Eso era muy típico antes de los baches, ¿no? Claro, claro. Estaba el ultramarino y al lado el varito. Ahí está. Y el estanco alguna vez. Y el estanco, y el estanco, sí, sí, es verdad. Eso no se puede perder, esas cosas no se pueden perder. Muy bien. Entonces, ¿qué hay detrás, qué hay en la trastienda de un negocio como el tuyo? Los proveedores, eso... Hombre. Como que cien años, ¿no? Claro, lleva cien años. Eso lo abrió, que hoy por cierto, que el otro día lo dije en el otro reportaje que me hicieron, que dije que fue un gallego el que lo abrió y no es gallego. Era de Santander, un montañé. Y lo abrió hace cien años. Bueno, después lo cogió otro montañé, Higinio, después lo cogió Miguel, que ya Miguel le dio un salto de calidad, lo cambió, lo puso más moderno y eso. Y ahora lo he cogido yo. Allí lo que hay, yo te digo, son productos muy buenos y productos diferenciales. O sea, quiere decir, yo por ejemplo tengo allí un bacalao, que lo tiene prácticamente en dos sitios aquí en Cádiz más, creo, o un poco más. Un bacalao que nos traen de las Islas Feroes, que eso es una maravilla. Esos vienen a buscarlo desde todos los puntos de la provincia, vienen a buscarme a mí en ese bacalao. Los lomos de bacalao de salado. Los lomitos, filetes... Por cierto, el bacalao es el único pescado que está mejor cuando no es fresco, sino cuando es en conserva, o sea, es salado. Claro, salado, salado, claro. Es curioso, ¿verdad? Se dispara de precio cuando es bueno el bacalao salado y en cambio el bacalao fresco es el más barato de todos. El más barato que hay. Quizás el congelado lo es un poquito más barato, ¿verdad? Porque... ¡Qué curioso! Este no vale para nada. Este no vale para nada. Pero desalado. Entonces vosotros tenéis unos proveedores que habéis heredado desde el tiempo. Claro, yo lo he heredado desde el tiempo, hombre. Yo los he heredado ahora de Miguel. Yo también, como estuve trabajando en Casa Manteca, conozco a muchos. Porque también surten allí y me surten a mí también algunas cositas. Entonces yo los conocía y después, pues bueno, tratando con otros que no conocía y viendo los productos que tiene. Hombre, yo ahora mismo la tienda la tengo exactamente igual. Prácticamente igual porque yo lo que quiero es que el que entre vea la tienda exactamente igual. Claro, es lógico. Si era bueno lo que tenía, ¿no? Exactamente. ¿Para qué te vas a arriesgar? Con el tiempo iré metiendo algunas cositas que yo vea eso, pero ahora mismo igual. Pero los proveedores, ya te digo, son proveedores que ya conocía yo y algunos que poquito a poco, pues con la ayuda de Miguel, he ido conociendo, me lo fue presentando. Pues mira, este detrás, este detrás, te cuida con este que tiene más peligro que con este que para acá. Entonces eso ha sido como yo lo he heredado. Ahí detrás me imagino que habrá unos libracos donde están todos los... Y detrás que tenéis un almacén aparte de todo. Bueno, sí, detrás yo me quedo alucinado porque cuando me lo enseñó Miguel, mira está la tienda, que la tienda ya de por sí es grande, bueno, es normal y de eso. Pero después tiene una otra tienda que tiene como una pequeña almacén así que tengo yo la cámara, un botellero, la repisa y eso. Pero después tiene otro patio que tiene más repisa, después tiene otro patio interior donde tengo yo el cuarto de baño, el servicio para cuando esté la gente allí y eso. Y después al final del todo tiene otro cuarto que me dice, Miguel, aquí mejor ni entre. Porque esto está... Estás cerca de la calle Ancha, lo que estás tú diciendo. Cualquier día como la mujer va María Moco, me entro por las tiendas y puedo salir por la caleta. Qué bueno. Sí, está muy bien. Esa calle, hay un ambientito de carnaval muy bueno últimamente. Sí, sí, allí por eso, pero ahora los miércoles que se ha puesto muy de moda, lo del pópulo y eso, aquello los miércoles también tengo el cañón muy cerquita, entonces los coros pasan por allí también, hay un ambiente bastante bueno. Bastante bueno, sí, sí, sí. Qué bueno. Pues nada, aquí... Allí te han echado de menos, este año, no sé si otros años, pero este año te han echado de menos. Estoy retirado, hace ya un par de años, creo que no me dejo caer. Pues ya sabes que este año que viene tiene que ir allí otra vez. Bueno, pues Daniel, vamos a ver, tú sabes cómo funciona el programa, sabes que te vamos a intentar colar un trolazo gordo, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto alguna vez? Sí, sí, lo he visto. Le tomó el comodín del público, en fin, nos enrollamos, en fin. Bueno, pues mira, la primera historia, precisamente la primera historia que nos van a contar, dos grandes carnavaleros, aparte de hombres en su vida privada, unos historiadores, dos, Sergio, que por cierto está otra vez en el panteón de Marinos Ilustres, que es una especie de museo, un panteón-museo en San Fernando, que merece la pena. Por cierto, estamos intentando programar en breve una excursión por allí, porque te harta de reír dentro de la seriedad, un panteón de marinos, y ahí hay ese choque entre esa seriedad y serio. Y nuestro amigo Calixtor, el abogado de las causas perdidas. Nuestro abogado, o sea, que imagínate que dos se mezclan ahí para contarnos qué significa la palabra abarrotado. Abarrotado. Tiene que ver en parte, era tú, abarrotado, la palabra, ya verás, luego te voy a mezclar esta historia con los ultramarinos. Ah, qué bueno. Porque a los ultramarinos de toda la vida también se le llamaban abarrotes, pero yo quiero que él lo cuente en ello. Ah, muy bien. Venga adelante. Todo esto es tuyo, te digo el corazón. Sí, sí, tengo un corazón que no me cabe en el pecho. ¡Hombre, Juan Antonio, qué alegría verte! No, es que venía contemplando el apocalíptum. No, contemplando. Hay que ver. Estás viendo las barquillas, el puente, o esos inmensos barcos que están allí. Everywhere. Everywhere, los barcos de mercancías que están al fondo, en lo que llama el puerto de la cabezuela, el muelle de la cabezuela. Esos son barcos mercantes. Exactamente. Eso es para llevar toneladas y toneladas de mercancías. Toneladas y toneladas. Precisamente de toneladas te quería yo hablar, hombre. Anda. Sí, señor. Porque, ¿sabes que la palabra tonelada viene de la capacidad, de la cantidad de toneles, que podía contener en su interior un barco mercante? ¿Qué dices? Eso es el tonelaje. La cantidad de toneles que caben en un barco constituye el tonelaje. El tonelaje. Joder, qué lógica tiene. Pero es que no queda ahí la cosa. ¿Te gusta la palabra abarrotar? Una palabra muy de cara. Esto está abarrotado. Eso lo decía incluso el de Oseca Punta. Mismamente. Abarrotado. Abarrotado. ¿Cómo estaba el teatro de títeres de la tía Mónica el día de la final del concurso romancero? Abarrotado, ¿verdad? ¿Quiénes ganaron? Bueno, por favor. El caso es, mi querido amigo, que la palabra abarrotar tiene que ver también con el tonelaje. ¿Barrote? No, señor. ¿Barrote? Eso pienso. A mí me suena abarrote, abarrotar, que pone muchos barrotes. Abarrotar, poner muchos barrotes. Pues no, señor. No. El abarrotar viene precisamente del abarrote. El abarrote no es ni más ni menos que un saco, que es mucho más dúctil, que se llenaba de mercancías y servía para rellenar los huecos que quedaban entre los toneles que se depositaban en las bodegas de los barcos. Como digo, eran más maleables estas especies de sacos. Ahí se metían mercancías. ¿Se ponían entre los toneles para que no chocaran ellos entre sí? No, no, no necesariamente. Para aprovechar todo el espacio. ¿Cómo acababa el espacio? Abarrotado. De los abarrotes, que así se llamaban, mi querido amigo. Estos sacos que, como digo, servían para rellenar el espacio, el hueco libre entre unos toneles y otros. Y evitar tener que poner barrotes entre tonel y tonel, también puede ser abarrote. Pero no, en este caso me tienen que creer a mí porque lo que estoy diciendo es realmente cierto. O sea, no solo es verdad, sino que además es cierto. Bueno, no lo sé si será o no. Lo que sí sé es que a los ultramarinos también se les decían abarrotes. Sí, ¿no? Sí, bueno, sería parte de colmao. Claro. Y si colmao, que por cierto, todo eso, mira, ultramarino, porque venían los productos de los barcos de ultramar, evidentemente, claro. Los ultramarinos abarrotes de abarrotado, me imagino que será por eso, no sé. Y colmao viene, yo me imagino que viene de lo mismo. De lo mismo, sí, puede ser muy parecido. Con colmo, que está hasta arriba. Que está un poco más. También se decía almacén, pero armancén. Armancén. Eso es más de aquí, ¿no? El armancén. Armancén. Todo eso se le decía a los ultramarinos, pero yo no sabía que también abarrote, no sé por qué. Bueno, en fin. Parece lógico. Parece lógico. Sí, puede ser, yo no lo sé. Parece lógico. Pero bien, puede... Tiene cierta lógica. Sí, la verdad que sí. Todas sabes. No parece muy disparatado, pero... No te fíes de nadie. No, de ellos dos, de ellos dos, no. En fin, bien. Javier Fornel nos va a hablar de la mitología fenicia. Fíjate que Javier se nos va a ir muchísimo más atrás de su especialidad que era el medievo, la historia medieval de Cádiz en general, el medievo en general. Y se nos va a los fenicios, los fenicios, los griegos, pero los fenicios que la mitología como ha influido, como influyó uno en otro, en fin, eso es lo que nos va a hablar. De ahí va esa historia, venga. A ver qué tal. A ver qué nos cuenta. A ver qué. Hoy voy a contarles una historia que quizás pocos conozcan, y es el origen de la ciudad de Cádiz. Ese origen mitológico, por supuesto. Todos dirán, ¿cómo no lo voy a conocer? Si es de sobra conocido que Hércules llegó hasta la ciudad para robar los ganados de Gerión. Pero la realidad es que Hércules era un semidiós griego y, por tanto, proviene ese mito de la mitología griega, pero la ciudad de Cádiz era fenicia y hemos de remontarnos entonces y bucear en la mitología fenicia para saber por qué Melcar, el Hércules fenicio, llegó hasta la ciudad. Y si Hércules vino a robar los ganados de Gerión, Melcar, sin embargo, vino a robarle el corazón a la diosa Astartes. Cuenta la leyenda, la mitología fenicia, que Melcar, escondido tras unos arbustos, descubrió cómo Astartes jugaba, bueno, pues en aquel momento, bien a veces con niños, con hombres, con mujeres, con cualquier cosa que se le pasara por delante, en su fogosidad como diosa del amor. Cuando digo jugar, imagínense con qué jugaba. Y Melcar, viendo los juegos de Astartes, quedó totalmente prendado de la diosa, la diosa del amor, de la fogosidad, de la guerra, y comenzó su propio periplo de doce trabajos, o sea, trabajos que consistieron en intentar, pues, ganar, ya digo, el corazón de Astartes. Cuenta la mitología que Astartes se negaba a que el dios, el segundo gran dios de la mitología fenicia, pues, yaciera con ella. Y empezaron a perseguirse, o Melcar perseguía a Astartes, por todo el mundo conocido, por todas las costas africanas, por el sur europeo, hasta llegar a un pequeño rincón. Ese pequeño rincón era la ciudad de Cádiz. Esa misma mitología cuenta que aquí Melcar consiguió que Astartes le diera el sí quiero. Y, pues, como todo convite que se aprecia en una boda, necesitaba un lugar. Fundaron entonces la ciudad de Cádiz y organizaron aquí el convite nucial. Lástima, sin embargo, que la fogosa diosa Astartes, que con todo jugaba, una vez casada, se convirtiera en una madre sumisa y fiel. La diosa de la fertilidad y de la maternidad. Y que Melcar, viendo que había perdido toda la fegosidad que había tenido aquella diosa del amor y la guerra, la repudiara y volviera hasta Fenicia. Uy, qué bonita historia, ¿eh? La verdad es que sí, de lo que se entera uno. Cuando llegué aquí, Hércules, cuando llegué, decía un romancero de la historia de Cádiz, Hércules, su fundador, puso la primera piedra y uno de los dos leones puso la primera mierda. Por ahí iba la cosa. Por ahí iba la cosa. Imagínate que ya viene de antiguo la historia. La verdad es que sí. La bahía de Cádiz, esto y tal. Los rinconquitos. Y el clima, ¿no? Qué alegría. Y todo vacío, sitio para aparcar, por todos lados. Qué bueno. Qué alegría, qué suerte. Ya podíamos volver nosotros. Qué bueno. Sí, sí. Pero bueno. Bien, esa es la historia de nuestro amigo Javier. Es más complicado, ¿eh? Y ahora nos vamos para... ¿Tú has oído alguna vez la expresión, me comí un marrón? Qué marronazo me comí. Sí, sí, sí. Fua. ¿Has oído y alguna vez lo habré dicho, seguro? ¿De dónde vendrá eso? ¿De dónde vendrá esa expresión de comerse un marrón? Las expresiones, que dónde vienen. Y después son increíbles las historias. Sí, son normalmente muy sencillas. Sí, la verdad que sí. De las cosas más cotidianas. Bueno, pues la expresión comerse un marrón es la que nos va a explicar nuestro amigo Julio Terron, que ya hace tiempo que no lo vemos sin bigote, ya le ha crecido su bigote otra vez, así que venga adelante. La historia o la frase popular que traigo ahora es comerse un marrón. ¿De dónde puede venir comerse un marrón? Bueno, pues después de buscar biografía en internet, descubro que comerse un marrón viene de la Primera Guerra Mundial. Sabéis que la Primera Guerra Mundial era una guerra de trincheras, donde los ejércitos apenas avanzaban y se bombardeaban mutuamente. Había unas alambradas y entonces las trincheras tenían que ser vigiladas, porque los alemanes o los franceses, haciendo unas racias nocturnas, podían colarse y capturar a los soldados de la trinchera. Así que esa misión era necesaria, salir de noche a vigilar la trinchera. Para animarlo, un general francés se le ocurrió, de su propio pecunio, establecer un premio, que era un dulce, un marrón glacé, que a los que salieran de noche a vigilar, pues le daba como premio el comer un marrón glacé. Fijaros lo que suponía eso, una exquisitez dentro de tanta comida húmeda y tanta comida enranseada de los ranchos de la guerra. Al principio todo fue muy bien, pero cuando los alemanes se dieron cuenta de esto, que se encontraban gente defendida de la trinchera de noche, empezaron a atacar con más brío y la cosa se hizo un poquito más peligrosa, bueno, bastante más peligrosa. De forma que comerse un marrón pasó de ser una cosa deseable a decir, esta noche voy a tener que salir y me voy a comer un marrón, es decir, pasó a ser una cosa negativa. Por lo tanto, la excepción, comerse un marrón, es algo que te carga encima, un problemático que te va a traer problemas y que te va a cansar, que no es deseable, y viene un poco de ahí. Muy bien, el marrón glacé, que es la castaña, bueno, la verdad es que es un producto muy sencillo, porque es simplemente una castaña caramelizada, ¿no?, de alguna manera. A mí no me gusta mucho tampoco el marrón glacé. Yo no soy muy de dulce tampoco. La castaña me gusta tal cual, la castaña, incluso la pilonga, la castaña pilonga. Esa es la categoría, esa es la buena, las castañitas están muy buenas. Ha sacado, hubo una época que sacó mucha gente del hambre, claro, porque era un producto que había en cantidad, en cierta cantidad, baratito, y se guisaba, se tal. Y se aprovechaba de todas formas, ¿no? Claro, lo que pasa es que solamente está en una época del año, la de cercana a Tos Santos, siempre. Que bueno, por cierto, vosotros allí me imagino que también tendréis las nueces de frutos secos, y eso solamente empaquetado. No, allí, hombre, en invierno sí se pondrá, me imagino, eso, como los polvorones de Felipe II, que eso es una maravilla, la gente se vuelve loca, mi hermano, por ejemplo, una cosa extraordinaria. Ahora el polvorón en agosto, eso, trabajando el polvorón en agosto. ¡Suscríbete al canal!